Cinco películas de Body Horror Si eres fanático del terror y los efectos prácticos, seguramente has escuchado hablar del subgénero Body Horror. El Body Horror está centrado precisamente en malformaciones, deformaciones, en destruir cuerpos, mutarlos, cambiarlos, o sea que se vea repugnante la persona que esté en pantalla. Así que ahí te van algunas películas para empezar a navegar en este desagradable subgénero. Número uno, La Mosca. Uno de los representantes más icónicos del Body Horror. De la leyenda David Cronenberg, acá un científico interpretado por Jeff Goldlum logra un increíble descubrimiento con su máquina de teletransportación. Sin embargo, al querer probarla en él mismo, una mosca común y corriente entra con él en el aparato y ahora el ADN de ambos se ha combinado. Poco a poco, nuestro protagonista irá mutando en una criatura grotesca. Número dos, The Toxic Avenger. Un clásico del cine B de bajo presupuesto. Luego de sufrir bullying, un joven llamado Melvin cae accidentalmente en un camión cargado con desechos tóxicos. Estos químicos empiezan a hacer reacción en el cuerpo de Melvin, convirtiéndolo en un grotesco y musculoso héroe que ahora buscará defender a los inocentes. Número tres, El Cien Pies Humano. Una de las más famosas en el subgénero. Acá vamos a seguir la historia de Lindsay y Jenny, quienes durante un viaje por Alemania terminarán en las garras del Dr. Hater, un perverso cirujano que tiene una meta muy particular. Unir a varias personas de manera quirúrgica, conectando la boca de uno al recto de otro para formar un solo ser similar a un Cien Pies. Un Cien Pies Humano. Número cuatro, Akira. Tu infalible opción animada de este subgénero. Akira es una de las películas más importantes en la historia de la animación que nos lleva a Neo-Tokyo en un futuro distópico donde un proyecto militar convertirá a un motociclista pandillero llamado Tetsuo en un psicópata psíquico que amenaza la ciudad. Número cinco, The Thing. El rey del body horror. John Carpenter sentó las bases del subgénero luego de sacarla del parque con los efectos prácticos en esta película. Una criatura parasitaria desconocida tienen la capacidad de cambiar su aspecto e imitar a otras formas de vida. Y ahora, un grupo de investigadores en la Antártida tendrán que encontrar la forma de sobrevivir a este grotesco ser. ¿Qué otras películas del subgénero conoces? Cuéntame en los comentarios. Y si este video te gustó, ya te la sabes, pícale al follow.